Joder que bien lo pasamos anoche La verdad es que si, solo que tu me dejaste la polla de color rojo Yo no te deje la polla de color rojo, te la deje de color rosa ya que ayer te la pelamos mas que ayer Ya me cago en la puta hostia que os pario a todos me estais hartando tanto que podria arrancarme los abundantes pelos de mi coño abocado Vengo para destruiros pim pom pen Hostia puta el primo desreca ha llegado tenemos que huir con musica de persecucion Joder como corre el moco deforme este No se preocupen perras, les salvaré, fijo un sonido de disparar con arco No se que coño dice Joder, me estaba haciendo mi paja diaria, para que me molestas esta vez Así lo típico, matar legos articulados, muy bien, me pongo a ello Ñan 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 zorras a la plancha, mi plato favorito Dragón de mierda, tenía pensado tirarme a esas zorras, ahora tendré que matarte con mi flecha de plástico Fiu un sonido de flecha impactando en cabeza del dragón Ja 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 maté al dragón, ahora me acercaré despreocupadamente a su boca, para cortarle la lengua Ja 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 eso es lo que te crees tu, has picado igual que pica una abeja en la teta de silicona de una actriz porno Ahora te devoraré suavemente Tú a mi no me vas a esclavizar analfabeto de mierda A ver si aprendes a hablar en español que por tu culpa la gente ha tenido que leer subtítulos Ñam 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 ñam, aargué este bongo lo sabe a mierda, creo que eliminaré a los marcianos de mi dieta Bueno amigos esto es todo, espero que os haya gustado Si os mola, suscribiros a mi canal gracias por ver el vídeo